¡Vaya! 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 Más, más, más Más, más, más Más, más Por el abuelo 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 de mar a la cabeza hoy con su pibón dice electricidad por las noches eran días un maraván en la silla que ponía el mundo al final que recordó los tiempos cuando se bailaba hasta morir se ha detractado al cielo por esa locura de vivir hay que pedirle más más, más a la vida que sea hasta que se apague en su vida y que no te pasas más lo que diga como si fuera la la última noche de justicia muévelo muévelo y que suba la realidad y que se haga que voy a confiar muévelo en la silla de Miami que siempre soñaba ser modelo y conquistar Nueva York ha guiado todo el día las puigones le dolié y la corona era un reino del sol Que en bellos tiempos cuando se ha ganado hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que se hace que se apague en su vida tuya Y que me corte más, más, más lo que diría Como si fuera la última noche de tu estima Muébelo, muébelo, llévelo, llévelo Súbelo, y que sube el camino Gózalo, y que sea lo que fue tu vida Súbelo, muébelo, súbelo Muébelo, muébelo Y más, más, más a la vida Que se hace que se apague en su vida luna Y que me corte más, más, más lo que diría Como si fuera la última noche de tu estima Muébelo, con la luz de la lágrima, súbelo Y que sube el camino, no suelo Y que sea lo que fue tu vida Me corte más, 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 más Muébelo, muébelo No lo perderte de veras Haz lo que pensieras Si que tu destino Será el camino ¡Gracias!